Bienvenidos, soy Xavier Andreu y hoy vamos a crear un robot de la ya conocida estrategia POSASIA. Esta se basa en buscar los valores máximo y mínimo para una vez finalizada la sesión asiática colocar órdenes stops pendientes con sus respectivos stop loss y take profit esperando a que el precio supere dichos valores. Este robot será una versión simple de la estrategia, por lo que al ser la base solo deberemos de ir modificando el método y añadiendo nuevas características para ir incrementando su rendimiento y optimización. Empezamos. Como siempre, para manejar órdenes deberemos de instanciar la clase suite rate. El robot esperará a que sea la hora indicada para entrar en acción, por lo que deberá de estar a cada movimiento del precio comprobando esta condición. Para ello usaremos una función on tick. Para verificar la hora de la terminal crearemos dos variables, una para conocer la fecha y hora actual y otra para extraer de la primera variable la hora. Les llamaremos time y hora. Bien, vamos a por la condición. De la variable hora extraeremos las dos primeras posiciones, es decir, si son las 22 2.00 tomaremos el valor 22 y lo convertiremos a texto. Este lo compararemos con el texto que deseamos, es decir, una hora en concreto y añadiremos una condición más. Si ya tenemos una orden puesta a mercado significará que el robot ya ha actuado, por lo que no deseamos que duplique entradas y en este caso no entraría en la condición. Para eso comprobaremos que orders total sea igual a 0. Una vez dentro de la condición es el momento de poner las dos órdenes, buy stop y sell stop. Haremos el ejemplo de la compra si supera el máximo de la sesión asiática. Pondremos un lotaje que acepta cualquier activo, 0.1 lotes. El primer parámetro es el valor del precio donde colocaremos el buy stop. Para comprender mejor las dos funciones que usaremos para indicarle este valor, aquí arriba os dejo dos vídeos donde se explica más detalladamente. En este caso usaremos el alto más alto del número máximo de velas que le indiquemos. Para este ejemplo, 7 velas. A este alto le sumaremos 5 puntos más, donde irá colocada la orden, para que la rotura sea algo más real y no una simple superación o falsa rotura. Como queremos que sea el mismo gráfico donde usamos el robot, le indicaremos que el símbolo es null. Ahora viene el stop loss. Volveremos a colocar la misma función con los mismos parámetros, pero le restaremos 25 puntos y en el caso del take profit le sumaremos 60. Es prácticamente un 2-1 beneficio pérdida. Exactamente lo mismo para el sell stop, cambiando y high por y low, y highest por y lowest, y modo high por modo low. También los signos de más y menos en la colocación de la orden stop loss y take profit. Pues ya lo tenemos, vamos al gráfico para realizar una prueba. Tenemos que verificar que la orden de la terminal coincida con la hora que tenemos en el robot y que el número de velas a contar sean las deseadas. Iniciamos el robot. Vemos como coloca dos órdenes con sus respectivos stop loss y take profit en los máximos y mínimos de las últimas 7 velas. Si queréis aprender más sobre MQL5, aquí os dejo una lista de reproducción de mi canal con muchos más robots. En la descripción os dejo un enlace donde podréis ver el código fuente. Como siempre, si os surgen dudas, solo tenéis que dejar un comentario o si tenéis algún robot en mente que pueda ayudar a la comunidad. Por mí, encantado de poder participar. Un saludo y que el mercado os acompañe.